La situación en Artí sigue color de hormigas, sigue fuerte, pero las declaraciones del canciller de Artí en Puerto Rico Dijo una declaración muy fuerte Esta mañana a las 11 estallaron más de 4 bombas de fabricación casera en un lugar que es como un mercado Ustedes vean, nadie sabe cómo se llama el canciller En este momento que aquí está cogiendo fuego por las cuatro esquinas, el canciller no se ha pronunciado ni siquiera en Twitter La situación en Artí sigue color de hormigas, sigue fuerte, pero las declaraciones del canciller de Artí en Puerto Rico Fue declaraciones muy fuertes ayer en la tarde, dijo ¿Cómo Puerto Rico dejan aterrizar una basura así? Su embajador de Artí en Puerto Rico no está de acuerdo de que este hombre esté allá Pidió que le hicieran lo mismo que le hizo a la República Dominicana Que no lo dejaron aterrizar aquí ni lo dejaron entrar Sigue la situación, siguen los muertos, siguen los heridos Siguen golpeando a Antiano en su mismo país Muchos tratando de llegar aquí por la frontera de nosotros Tener más seguridad, como dijo Alexander Gavis Que ahorita vamos a estar hablando con él de nuevo, ese gran periodista de Artí Yo lo que le pido a Alexander es que se cuide Que ya sabe que una vez lo secuestraron Y lo dejaron en ese grado Que está muy fuerte la declaración que está dando Alexander Lo oí esta mañana en la Z también, habló muy fuerte Alexander Hay que cuidarse, hay que cuidarse Eso es cierto Yo le voy a pasar el balón a usted Que solo me tienen conocimiento de ese tema Dele la bienvenida al director No, la bienvenida al director general, el coronel capitán De este canal El señor, el que estamos pegados Déjeme decirle Fernando Parilla Decía Juan Bautista que yo lo tenga Juan está, está como el Juan del cacho Ese es él, ese es el bellaco ese Juan Bautista Se mató el mismo Decía él, pegado el qué Pero Juan Bautista es el nuevo director El nuevo director de la solicitud Juan Bautista Jiménez Juan Bautista Jiménez El dueño del río de Fernando Parilla El señor Ignoso También no señor Parilla Pues sí Es pegado, no es pegado Que está Sí, pero lo digo, mira Trágalos para acá Señor Yo no quiero ninguno Cuando están ahí Vengan para acá Ninguno Ninguno Porque se te está Acabando de todo lo mismo Sí, pero no No, no No lo hicimos la dirección De verdad, no lo invitamos No lo invitamos No lo echamos la culpa De eso No lo invitamos Si el director Vivo en Chile Nosotros estamos en eso Nosotros estamos en la situación Que está viviendo en Haití Ahora mismo Eso que siente eso Y queremos ver En Haití Esta mañana a las 11 Estallaron más de 4 bombas De fabricación casera ¿Qué? En un lugar Que es como un mercado Más de 20 heridos Donde por horas Se abrió Se quitó Un cese Como un receso Al Al toque de queda Que ha implementado No sé quién Barbaquillo No, no Porque no No, no Las comunidades Alexander Alexander Le dijo ayer Ahora mismo Ahora mismo Al día está Acéfalo En estos momentos Al día está Acéfalo Para la escuelita Eso es cuando Un estado No tiene cabeza Así quedó Ahora mismo Hace tiempo No tiene presidente Luego asumió Claude Yosa Luego Henry Y ahora mismo nadie En las próximas horas Se dice Se han incrementado Las revueltas En Haití ¡Atención Gabinader! ¿Qué? ¿Qué? ¿El de ¿Está en la casillería? ¿Cuál? ¿Ya veneno? ¿Castillo? No, está en la casillería El canciller Yo no sé El ministro del exterior El canciller dominicano ¿Usted dice? ¿Cómo es? Es el mismo que dice Pachá Para que ustedes vean Nadie sabe Cómo se llama el canciller Es que no Dígame En estos momentos Que aquí está cogiendo fuego Por los cuatro esquinas El canciller no se ha pronunciado Ni siquiera en Twitter Por eso no sabemos Quién es ¿Cómo que no sabemos Que si usted habló Que él tenía Que él tenía un novio Contabilizado En las calles Que Alessandro Le dijo ayer 22 muertos Alessandro le dijo ayer 44 muertos en total Don Alessandro se pasó 44 muertos Mira, yo te voy a decir Hoy explotaron cuatro bombas De faluncación Murieron más de 15 Pero espérate Una cosa es lo que se contabiliza Y se pone como estadística Para el sistema Y una cosa es la verdad Y una cosa es lo que está en la calle Que es la realidad Y una cosa es la verdad Porque Alessandro le dijo ayer Alessandro le dijo ayer Claro que los muertos Estaban en la calle Estaban ahí Tirados Con el órgano de la calle Y que eran los animales Los perros Que se estaban llevando Los cadáveres Él lo dijo Siempre ha sido así Pero el terremoto Ellos comían encima De los muertos Defecaban encima De los muertos Son humanos Si yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y entonces Que no lo sé Procediendo a esa gente Lava saco Roberto Alba Álvarez Cancillor Roberto Alba Roberto Alba Como ver a su canquillazo A Roberto Pero usted ¿Puede una candela Para quemarlo? Pero usted no dijo Que ese hombre tenía Un novio Haiteano No Una esposa ¿Puede un caballo? ¿Puede un caballo? Oye ¿Puede un caballo? No porque Pro haitiano Lo acusan La cosa es de Pro haitiano Lo acusan Sí pero es por eso Porque Él que oye Hay La gente le tira Toda la cuava Al presidente Abinari Y yo entiendo Porque él es la cabeza Y si él ve Que tiene personas Inoperantes Y él es el que tiene Que actuar Y decir Tumbar Llevarse cabeza Yo quiero saber En que ha aportado Ese incumbente Roberto que Álvarez Roberto Álvarez En la posición que está Porque aquí En este programa Yo recuerdo Cariñosamente Lolita Hubo otro problema Y es lo que hizo Con una cartita No se hizo Un atraco De carta Que aquí la leímos Y eso daba vergüenza Esa carta Y cariños Cualquiera Para un ministro Para el Un canciller Un canciller Un representante internacional Exactamente De un país Ante la ONU Ante las Naciones Unidas Ante todo el mundo O sea Es la cara Representativa De la República Dominicana Es quien está Para dar la cara Por el país Ante cualquier situación Y venir con esta Falta de respeto Pues yo no me extraño Que ahora no saque la cabeza Porque si supone Saben esa carta ¿Qué será con esto? Lo cierto es que Haití Está caminando Frente a un genocidio Inminente Es una bomba de tiempo Que está Estallando por parte Pero cuando Dios nos permita Porque no queremos Que Haití le pase Nada mal La gente Tocada Nosotros No, espérate Independientemente de eso Lo que es Pachá Se refiere A la gente Mala Que está Haciendo eso Yo no quiero Nada malo Para ellos Que les llegue Una vaina Que nada más Queda isolada No, Pachá Pum Señores Hay Así no Así no Una Una cadena De noticias Muy Muy reconocida Mundialmente Fueron allá Unos periodistas A ver La situación Real de Haití Y ellos Documentaron Todo el proceso Nosotros lo vimos Sí Y eso Da pena Los cadáveres Tú lo ves En la calle Le pasan por arriba En los vehículos Chocados Le hacen de todo Es cierto Le caen a palo Y cuánto vayan Que yo no sé Cómo es que YouTube Censura alguna cosa Y alguna cosa No Yo no he entendido Nunca eso Lo que pasa es que Esos canales Que pasan todo eso De YouTube Ya no No le importa La monetización Y ellos lo ponen Son millonarios Con B Ellos lo ponen Son millonarios Ya que no le importa Nada de eso Que todo lo que ellos Pasen por ahí Pero como yo sé Nunca los anuncios Que tienen Ellos lo dejan así Fue un canal español Fue un canal español Internacional La cuestión es que Viendo esa triste Realidad A mí me dio mucha pena Ver niños Bebecitos Y personas que no tienen Nada que ver con eso Lo malo Es lo siguiente Si usted le da cabida A uno De esos inocentes Aquí Ya usted tiene Una condena atrás Porque tiene que darle Cabida a todos Otra cosa es Esas personas Que son delincuentes En Haití Específicamente Los que se han escapado De la cárcel Vienen aquí Y se pasan Como simple angelitos Vienen aquí Y se pasan Como personas Que son una persona No una víctima Pero no sabemos Lo demonios que son Nosotros como país No podemos correr Esos riesgos Nosotros como país Debemos de estar alerta Nosotros como país Debemos de estar Al pendiente de todo Y apoyar No importa De que partido usted sea Si a usted le cae bien A Binader Si le cae bien Pulanito Pulanita Hay que unirse Como país Porque esto es un asunto De gobierno Esto es un asunto De país Se llama soberanía nacional Geopolítica El mundo se está criticando Ahí hablando Lo que no sabe Póngase mejor A ver En que yo puedo ayudar Si pasa por qué situación Esto y aquello Vamos a apoyar Vamos a darle apoyo Morales A esos muchachos Vamos a esto Porque ya lo tenemos Que hacer Señores Todo lo que pasa En aquí Le percute aquí Con esto lo digo Todo No, no Este El presidente Nuestro presidente A Binader Él dijo Que si Que están atentos A esos presos Que Que se fugaron Y que si alguno de ellos Intentaba Llegar a territorio nacional Que le iba a caer Todo el peso De la ley No sé a qué es Que se refiere Con eso Pero Que mejor que no intentaran O sea O sea Eso significa Que puede haber Algún colado Por ahí Bueno Eso De eso estuve hablando Por otro lado Antes de De Henry Ariel Henry Intentar llegar O salir Del avión Aquí Él Y Los Estados Unidos Vía ONU Habían Le habían hecho un pedido Al gobierno dominicano De De que lo dejaran entrar A él Ilimitadamente Al país El día 4 de marzo Fue el primer comunicado Que le tiraron Y la ONU Lo aceptó eso No, no, no La ONU Ajá A República Dominicana Ajá Ok El día 4 Le pidió Y luego el día 5 Dos comunicados Dos comunicados Y la República Dominicana Los rechazó Los dos Pero claro Por la ONU Los rechazó Los dos El último El último atentado Fue 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 ayer Cuando Cuando intentó Y no, no, no Siga por otro lado Entonces Terry Soy en Haití Acuérdense Que es una persona Sea como sea Todavía Él es diplomático Él es diplomático Entonces Ya Se le están haciendo Los trámites Para darle asilo político ¿A dónde? En suelo En suelo americano En suelo americano Dice La nota Para conocer Cuando él estaba En el aire Que él estaba En el aire Deambulando Llamaron De la Casa Blanca Y le pidieron Y le pidieron Que él Dini Quiera O sea Óbíame Deje eso ahí Que usted no va Para ningún lado Ya Le pidieron Prácticamente No vuelva No ¿Sabe lo que pasa? Que el FBI Tiene información Lo desterraron El FBI Tiene información Que si Se aterriza El suelo Haitiano De alguna forma Ya sea Vía aérea O vía terrestre ¿Cómo que va? Ñangala Fuangala Se lo lambe Esa información Que tiene Está preparado Lo está preparado La gente De la Biscu La gente De la 300 Los 400 Los 400 Los 400 Los 400 Entonces Ellos están En un lado Uno En el otro Y en el otro Pero que Pero que Es el mismo Entramado Es el mismo Claro que sí Es la misma Es el mismo Engranaje Es lo mismo Me estaban discutiendo Aquí Ayer De ayer Otro día De que Guy Philippe Y el BBQ De que Quiera encontrar Digo yo ¿Dónde? ¿Y a dónde? ¿A dónde? Cuando Guy Philippe Sube al poder ¿Qué va a hacer el BBQ? Se va a sumar O sea Va a ser vicepresidente No, no Pueblo dominicano Presidente de la república Acuérdese usted De ese historial Delictivo Que tiene Guy Philippe ¿Ok? Duró 10 años En suelo americano Por narcotráfico La guarda ahí Narcotráfico Barbecue No es Un santico Tampoco Porque Ellos se nutren Sus fusiles La logística Que ellos tienen Y nuevecito Que tienen Es más Es más Del narcotráfico Que de otra cosa Es más del narcotráfico Que de otra cosa O sea Si ese señor llega Que va a llegar Eso no es duda Es cuestión De cuándo No, no, no De tiempo De tiempo De tiempo De tiempo Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Lo que es De tiempo Es cuestión de tiempo